Hola que tal chicos, bienvenidos a Babel una semana más en este 11 de Bronte donde repasamos los mejores futbolistas de segunda división B 11 jugadores, un entrador y 5 jugadores de banquillo que brillaron esta pasada jornada número 14 Vamos a conocer estos protagonistas Portero Sibera del Valencia Mestalla, decisivo el portero del Ifili Alche para conseguir rascar un punto en el difícil campo del de Agustera Sacó un par de manos decisivas salvadoras para apartar a los suyos de una abultada derrota Defensas Ruba del Arandina, inconmensurable partido del Arandino que se ha hecho con un hueco en el 11 El 11 blanque azul hizo mucho daño por la banda derecha, asistió en el primer gol a Carlos Portero y tuvo opción de marcar Calero del Valladolid Promesas, el jugador blanque violeta retornó al equipo que le vio crecer para disponer de minutos y seguir creciendo Gracias a la solidez defensiva su equipo remontó el tanto inicial del cuadro navarro y suma 3 puntos que le aupan en la zona noble de la clasificación Molo del Lorca, el central fue uno de los líderes del conjunto lorquino Dando soluciones a su equipo tanto en defensa como en la salida de balón y siendo crucial en varias jugadas Llegando en una de ellas a sacar un disparo franco bajo palos Zurdo del Socuellamos, el lateral izquierdo fue el encargado de partir el encuentro antes de la media hora de juego ante el Leioa Ejecutó un magistral lanzamiento que rompió las telarañas de la portería Además se mostró muy serio en su lateral y colaboró en lo ofensivo por su carril izquierdo Matías del Mensajero, este joven mediociento fue el que culminó la remontada rojilla en las gaunas Un equipo que siempre se mantuvo en partido a pesar del transcurso de los minutos y de las adversidades Y que con su gol consiguieron firmar la primera victoria de la temporada Piere de la Extremadura Enorme despliegue del camerunés ayudando en tareas defensivas y anotando un doblete El mediocampista abrió el marcador con una soberana volea que entró con violencia en la portería tras impactar en el larguero Ya en el tramo final del encuentro sentenció la contienda fusilando desde la frontal al guardameta local Que evitó su hat-trick al abortar dos cabezazos de la azulgrana en el primer acto Tony de la cultural leonesa El mediocampista se siente pieza clave en la buena marcha de la cultural leonesa En esta ocasión sin ales callar en el campo El atacante compartió posiciones ofensivas con Jorge Ortiz La respuesta fue inmejorable con tantos de ambos y un partido fantástico Moja del Badalona Espectacular actuación del extremo izquierdo en el Ministadi Participó en los tres goles de la victoria ante el Barcelona B En el primero haciendo una increíble jugada individual acabada con asistencia de gol El segundo corrió a su cuenta y el tercero provocando el córner del gol Un verdadero puñal Delanteros John Bautista de la Real Sociedad B El delantero lideró el estreno a domicilio del Sanse con dos goles y dos asistencias Abrió el marcador y luego sentenció el partido con dos goles en dos maniobras dignas de un delantero de superior categoría Boris Garros del Gabá es el máximo goleador del grupo 3 Sus dos tantos ante el Lleida sirvieron para que los azulgranas salieran del descenso En un partido en el que el equipo volvió a tirar de orgullo pese a seguir sin cobrar En el tiempo de descuento fregó el hat-trick con un cabezazo que se fue al poste Finalmente para acabar vamos a conocer el banquillo de este once de bronce En primer lugar tenemos al portero Álvaro García El defensa expósito del Toledo Al mediocampista del Cornellá Pep Caballé Al delantero Koulibaly del Racing Y otro delantero, esta vez del Celta B, Borja Iglesias Para acabar esta semana destacamos a Toni Seligrad Y es que el Alcoyano es el equipo de moda del grupo 3 Esta pasada jornada número 14 alcanzaron el liderato en una gran actuación Ante una de las revelaciones de esta temporada, el Ebro No concebieron ni un metro de terreno de juego a los aragonesos Y fueron los dueños del partido desde el minuto 1 Los hombres de Celigrad son el equipo más goleador y el mejor local del grupo Encadenan ya tres victorias consecutivas ante rivales muy pero que muy exigentes Y hasta aquí este once de bronce de esta jornada número 14 de segunda división B Muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana Gracias